muy buenas y bienvenidas mis personitas de youtube a otro nuevo vídeo pero esta vez es la rifa parte 1 league of legends el esquí aquí tengo la hoja con los nombres de los personajes la voy a comenzar a recortar ahora mírenla ahí así la puedan ver bien pero ahora lo voy a recortar y lo voy a entrar en esta caja aquí que pueden ver para hacer la rifa hablamos en un momento muy bien chicos ya hemos vuelto aquí tengo todos los papelitos cortados mirenlos aquí vean no sé si los puedan ver bien miren miren no sé si los puedan ver bien ahí por aquí están todos ustedes los participantes quiero perdón quiero decirles a ustedes que muchas gracias por haberse por haber participado en este concurso aquí tengo la caja mirenla aquí déjenme ponerle una esquina aquí miren los voy a echar a todos ustedes a ver muy bien déjenme acomodar la cámara aquí a ver si la puedo acomodar que se vea la caja a ver espérense ah carajo en la caja aquí ven la voy a cerrar voy a cerrar muy bien ya ahí está cerrada no sé si puedan verlo no sé si puedan verlo pero aquí están miren miren aquí están ustedes se me cayó uno perdón veanlo aquí se me cayó uno lo voy a echar aquí manos limpias miren manos limpias a puta madre ok vamos a remenear esto remenear lo bien 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 ok no muy bien chicos miren me voy a voltear a ver que no se me caiga el celular y el ganador del sorteo del del skin de league of legends es es colombia ok no ok no miren este es el verdadero ganador muquibel muchas gracias por haber participado en este sorteo chicos y si creen que lo marque a él miren si creen que lo marque a él miren les voy a enseñar algo miren no sé si lo puedan ver miren los voy a acercar aquí en la cámara miren no sé si lo puedan ver miren ahí están todos ustedes marcados ahí vean los marque a todos porque tenía que hacer ese chiste chicos lo siento miren aquí están todos ustedes marcados mírenlo ahí mírenlo ahí ahí están todos no sé si lo puedan ver bien no lo sé mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí muchas gracias por haber participado este sorteo tengo que mandar saludos sí ya lo sé pero no son como son tantos los voy a poner en pantalla chicos para empeñar saludos a por apoyarme en el canal y por haberse suscrito ustedes saben pero chicos quiero agradecerle a todos los participantes por haberse participado en este en este en esta rifa mañana o el lunes hago la siguiente rifa de las gorras miren ahí de estas gorras por si no saben cuáles son entre esos días las hago las rifas quiero decirles chicos gracias por ver este vídeo por participar en la rifa si es la primera vez que ves uno de mis vídeos por favor dale like dale like al vídeo suscríbete si quieres más por favor también dale like a mi página de facebook ahí abajo si quieres que juegue algún juego por favor déjamelo ahí abajo en los comentarios que luego con mucho gusto lo juego quiero decirles a todos ustedes que nos vemos hasta la próxima chau